Fíjate nomás, no se trata del circo de Soleil, sino de las estrellas que día a día recorren las calles de América como una forma de vida. Ya que no tenemos mundial, nos venimos de este mundial, ¿no? Pues sí, nos venimos de este mundial. ¿Dónde es el mundial de malabarismo? Subiendo en las gradas. Un mundial que se realizaba en el Ecuador, los mejores artistas callejeros y malabaristas se reunían en lo más alto. ¿Cuál es tu nombre? Paula, la verde. ¿Pero estás de azul? De morado. Y como son viajeros. Buen estado físico de los malabaristas, ¿no? Ahí mismo plantaron sus carpas. ¿Sabes que vienen de todas partes y aquí mismo van a dormir? Sí, Luciano. ¿De dónde viene Luciano? Argentina. En Rusia está Messi. ¿Y acá? Este yo. Ah, ya. Humildemente, ¿no? Argentino. ¿Cuánto vienes recorriendo, hermano? Eh, y vengo de Argentina, son siete meses. ¿Siete meses caminando? Eh, no, a dedo, micro, en bici, como venga. Nosotros siempre trabajamos y comimos bien, la verdad. Asado. También. Hemos comido varios asados en el viaje, sí. ¿Sí? Sí, sí. Son ciudadanos del mundo que recorren en un viaje sin destino. Bueno, yo empecé a viajar hace trece años, más o menos. ¿Trece años? Sí. Yo soy malabarista. Pero, ¿especialista en qué? ¿En bolas? En sombreros. ¿En sombreros? En sombreros y monociclo. ¿Y no tienes sombrero de guaso? No, no tengo. Esta chilena vive intensamente. Es una manera que cuando uno se descubre como artista, es una manera de comunicar. ¿Pololeas, no pololeas? ¿Casada, soltera, viuda, divorciada? Vamos ahí. En alguna cosa. En alguna cosa, o en cada puerto, un amor. No, no, no. Este es el mundial, ¿no? Claro, el mundial del manabarismo. Yo tengo estas cosas de acá. Se llaman dapos. Es una bufanda térmica. Fíjate, güey. Y de ahí para la lluvia. Ah, muy bien. Para que no te mojes. Más que nada es un deporte, así. Es físico, mental y psicológico. Y ahí me acordé. De mi época de pizzero. Le sirve de abrigo, de bufanda, de juego, de tratamiento terapéutico. Sí, puede ser muchas cosas. Son los dapos en el mundial de malabarismo. Y si hacemos una comparación con el mundial de fútbol, ¿tú serías el salado de este mundial? Yo sería Diego Armando Maradona, amigo. Ah, pero ya está viejo. O por las horas de vuelo. También. Este argentino combina las clavas con el balón de fútbol. ¿Sabías que Messi es mi primo? ¿Tu primo? Sí, primo mío. Ay, nunca me creen. Oye, ¿y este qué se está metiendo en la nariz? Dios mío, ¿qué está pasando? ¿De dónde eres tú? De sucumbidos. Ya tenemos uno en el mundial. Tijera, cuchillo, desalmador, trago fuego, vidrio, como vidrio, de todo poco. ¿Eres un fakir? Soy fakir. Fakir Luigi. ¿Qué hace Luigi? Estupefacto. Me quedé al verle a Luigi. Cuchillo, cuchillo. Solo intenta, porque la verdad sí. Si tú te mandas acá, acá tenemos unos vasos sanguíneos, picas, te puedes ir en hemorragia. Hay que estudiar, sobre todo la anatomía humana, para no hacerte daño. Nunca intenten hacer esto. Es cuestión de fakiris. ¿No duele? No, no duele. Haga la primera. No, no, yo me quedo con lo mío. ¿Qué es entrevistar a estos güeyes que pasan recorriendo América, mostrando su arte? Oh, ya está soleándose aquí este güey. Desde los siete meses dice que ha estado dando vueltas y vueltas. Muchos viajan solos, como Cristina. Permiso, buenas. Hola, buenas. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿De dónde vienes tú? De Argentina. Y en todos estos viajes, ¿qué es lo que tú descubres? ¿Qué es lo que tú encuentras? ¿Qué es lo que te apasiona de hacer esto? Poder elegir mi realidad todos los días, ir conociendo el mundo con mis ojos, con mis manos, conocer las culturas, los países, las costumbres, ver otros mundos. Con esa flexibilidad, ¿cómo no va a poder acostumbrarse a un mundo cruel como este? No es fácil encontrar qué es lo que uno quiere, qué es lo que a uno le gusta. Pero una vez que lo encontrás, si vas hacia eso, yo creo que el éxito está asegurado. Son como niños, que van en una rueda, haciendo malabares y jugando. Y siempre hay uno, que busca los extremos. El amazónico se está clavando. ¿Nunca te has hecho daño? No, gracias a Dios. Chilenos, argentinos, peruanos, colombianos, se reunieron para compartir su vida. Y este peruano es contactista, así le llaman al juego con las pelotas. Le mandan la pelota para ahí y le pierden el contacto, más o menos. Usted sabe también. Y ya puede jugar, por ejemplo, en el brazo, puede jugar ahí con puntos. Ah, muy bien, mira. Un mundial donde no hay tarjetas rojas, ni habrá un campeón. Estamos disfrutando del mundial del arte y los malabares. Estamos reunidos para compartir entre colegas felices. Divirtiéndonos, tratando de que el niño nunca muera. Nosotros somos hermanos de la cultura, hermanos del arte. Entonces no podemos unos quedarse aquí y otros por allá, no. Sino que tenemos que disfrutar de cada uno de nosotros, interactuar, aprender del uno al otro, hacernos más amigos. Y esa es su vida, güey. Hacer amigos, recorriendo el mundo, sin un destino final.